Hola amiguitos, hoy voy a mi competencia de Monterrey, ahorita voy a la ciudad de Monterrey Tomás les voy a enseñar, bye Hola amiguitos, hoy estoy acá en la competencia de Monterrey, ahorita nos vemos cuando voy a enseñar, ok, bye Hola amiguitos, hoy estoy en un taller, ahorita ensayé y baile Voy a pasar a la competencia porque si no se me hubiera olvidado después de hacer la competencia, bye Me van a peinar con un chongo y con sus hijos, me van a maquillar ¿Quién te van a peinar? Mi mamá Tu mamá, que es tu mamá, salve a la mamá ¿Ya estás lista? ¿Estás lista? Tú No, no estás nerviosa Nerviosa Bueno, no pasa nada ahorita, no salen de ti, adiós No, no estás listo, no salen de ti, adiós No, no estás listo, no salen de ti, adiós No, no estás listo, no salen de ti, adiós